Le la le la le la le la le la Ya comenzó el Bogotafro 2012 Bogotá ya está llena de saberes y sabores Sábado 19 de mayo Conciertafro Festival Petronio Álvarez en Bogotá Plaza de Bolívar a partir de las 4 pm Consulte la programación del Bogotafro en www.participacionbogotá.gov.com Bogotafro 2012 Porque tenemos saberes y sabores Invita Alcaldía Mayor Bogotá Humana